Hola amigos, en nuestro banco de pruebas de hoy vamos a enseñaros y mostraros un producto que comercializa Geosanics en exclusiva en España y que es Belly Armor. Son prendas especialmente diseñadas para mujeres embarazadas para esa etapa del embarazo y fundamentalmente están pensadas para proteger al feto de los efectos de la radiación electromagnética de alta frecuencia, es decir, de esas corrientes eléctricas que inducen en el líquido amniótico y además irradian al feto durante la etapa del embarazo, que recordemos es una de las etapas más sensibles de la vida y a la que los científicos están haciendo mayor hincapié en que hay que proteger. La gama de Belly Armor está compuesta por una serie de prendas como son estas fajitas o estas bandas que están compuestas de tejidos con protección apantallante. Estos tejidos están hechos a base de plata, son totalmente alergénicos y protegen de la radiación electromagnética. También tenemos unas mantitas también pensadas para la época del embarazo o cualquier otra época y proteger la parte del abdomen a la hora de utilizar ordenadores portátiles con wifi en el despacho, en casa, la costumbre que muchas personas tienen de ponerse el ordenador en las piernas y trabajar. También tenemos unas mantas que tienen el mismo tejido, RadiaShell, que es un tejido patentado y que protege de la radiación. Luego vamos a hacer unas mediciones y vamos a demostrar cómo se reduce el nivel de radiación utilizando este tipo de productos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, tenemos un medidor en marcha, está midiendo el nivel de contaminación electromagnética que hay en el aire y ahora lo vamos a cubrir con una de las prendas, en este caso con una banda abdominal. Cubrimos la parte de la antena del equipo de medición y vemos pues como el valor se reduce significativamente. Bueno amigos, como habéis podido observar, esta es una prenda eficaz para la protección en el periodo del embarazo, una protección eficaz al feto, puesto que reduce significativamente el nivel de radiación electromagnética en la zona abdominal. Es una buena prenda para regalar, para usar y para garantizar que nuestros hijos, las siguientes generaciones, no tendrán tantísimo tiempo de exposición a los niveles de radiación electromagnética que tenemos en la actualidad. Muchas gracias.